¿Quiénes pueden ser candidatos? Si tiene una causa pendiente con la justicia, Úrsula. Bueno, Santo, esa es la pregunta que se están haciendo varios en este momento. Por ejemplo, Sebastián Romero y Max Talavera. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, de dos precandidatos que tienen, sí, problemas en la justicia. En el caso de Sebastián Romero, es el hombre que estamos viendo en pantalla. Se lo empezó a conocer en redes sociales después de esta imagen como el hombre del mortero o el gordo del mortero. Es precandidato hoy por hoy a senador por la provincia de Santa Fe y tiene una causa en la justicia. Está con prisión domiciliaria. Varios cuestionaban su precandidatura, pero lo cierto es que puede. Lo mismo le pasa a Max Talavera. Es precandidato a concejal por una lista de la oposición en Formosa y está investigado en Venado Tuerto por haber cometido estafas con viviendas llave en mano. No, justamente lo detuvieron en un acto proselitista. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley y por qué estas personas se pueden presentar? Porque justamente las condenas, todavía no tienen condena, deberían tener una condena, tener la condena firme y que el delito tuviera una pena superior a los tres años. Hay antecedentes por los cuales pueden presentarse. Julio De Vido en 2019, el expresidente Carlos Menem en 2017. ¿Pueden presentarse? Sí. Ahora hay que ver quién los vota.